¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y de esa forma nosotros estaremos en comunión siempre con nuestro abacados, porque el tiempo, decía yo, es muy corto, la homosexualidad sigue tomando el poder, los homosexuales siguen tomando el poder, las leyes están siendo cambiadas en muchas constituciones, en varias constituciones de los países, muchos artículos a favor de los matrimonios gay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la maldad está más no poder, amados. Nosotros vivimos en otro ambiente, nosotros vivimos en otro mundo, porque nosotros venimos aquí, nos gozamos en Shabbat, regresamos a nuestra casa, cenamos en Kadosh Plan, en Santo Plan, por así decirlo, para que se entienda para los nuevecitos, regresamos al otro día, estamos en la Torah, después cuando empieza la semana laboral, vamos a nuestro trabajo, estudiamos, nos esforzamos, nos desvelamos y demás, pero no tenemos contacto realmente con el mundo en cuanto al pecado, no vemos televisión mundana, no escuchamos música mundana, no nos interesa lo pagano, el abacados es nuestro todo. Él llena todo, Él llena todas nuestras expectativas, nuestras necesidades, nuestras ilusiones. Entonces, no tenemos que buscar en el basurero del mundo del diablo, porque nosotros no tenemos por qué estar husmeando ahí, nosotros tenemos Shalom por vivir como Kadoshim. Aleluya. Así que nosotros vamos a seguir adelante, a pesar de que nos vayan apostatando, seguiremos nosotros adelante. Ahora, vamos a ir a Deuteronomio, por favor, vamos a abrir nuestra Tanaj, amados, y vamos a ir al capítulo 27. Vamos para allá, vamos a seguir aprendiendo de la bendita Torah. Que bueno que están acá muchos hermanos y hermanas, que bueno que estás conectado, amado. Ayúdanos a promocionar el Shabbat en vivo, ayúdanos hermano, ayúdanos a Him, promocionen, inviten a otras almas a que se conecten al Shabbat en vivo. Es muy importante que la gente se conecte, porque muchos no tienen roe, no tienen una congregación y caen en desánimo. Entonces, si ellos quieren, si el Eterno quiere más bien que esta sea su congregación, bendito es Yahshua Mashiach, son bienvenidos. Capítulo 27 de Debarín, en la medida de lo necesario, yo iré interrumpiendo la lectura para ir ministrando. Aj, por favor, tomen. Ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Entonces, el mandamiento es, vas a guardar así, vas a guardar todos los mandamientos, guardarás todos los mandamientos, dos. Y el día que pases al jardín, a la tierra que Yahweh Tolojim te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Esto es muy importante. Ahora vamos con el tres. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta Torah, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Yahweh Tolojim te da, tierra que fluye leche y miel, como Yahweh el Elohim de tus padres te ha dicho. Ahora, no se sabe realmente cómo se escribieron. Hasta la fecha, aunque hemos investigado con hermanos de casa de Judá, que vienen de generación en generación en generación en generación en generación en generación, pasándose mucha tradición oral verdadera, de la cual ya hablé algo, no se sabe realmente cómo se escribieron. También no se sabe mucho sobre la recomendación que se pintaran primero con cal. Lo que yo saco como conclusión es que la cal desinfecta, la cal es limpieza, la cal significa purificación en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando hay una epidemia o algo, y bueno, desgraciadamente ha habido muertes, muchas muertes en varias partes del mundo con las pestes que ha habido, como la peste española. Entonces, echaban cal, porque la cal evita infección. Es como si el Eterno, me imagino, es una conclusión personal, es como si el Eterno estuviera diciendo, vas a revocar, aleluya, por los gritos de nuestros niños. Están aprendiendo Torah. Vean nada más que gozo, no están entreteniendo a los niños, les están enseñando Torah. Bendito es Yahshu HaMashiach. Así como aquí está la congregación, allá hay otra congregación de puros pequeñitos. Bendito es el Abacado por nuestros niños. Hago un paréntesis, los niños son para bendecirlos, para cuidarlos, para mimarlos, para acariciarlos, para darles su comidita. Los niños no son para maltratarlos en ninguna de sus formas, en ninguna de sus formas, ¿de acuerdo? Los niños son para bendecirlos, es una bendición del Abacado a nuestros niños. Entonces, la cal, decía yo, sirve como purificación y yo siento que al decirle esto a nuestro Elohim a Moshe, es porque la Torah es pura y no podía caer en piedras cualquiera, tenía que estar, digamos, como purificadas. Ahora, transmitámoslo eso, transpolémoslo a nuestras vidas. La Torah no puede ser escrita en un corazón duro, en un corazón sucio, tiene que ser escrita en un corazón que está dispuesto a cambiar. Yo saco esa conclusión, entonces, veamos realmente si nosotros hemos dado frutos dignos de arrepentimiento, es porque la Torah fue escrita y tiene mucho que ver esto con la parábola del sembrador, que está en la página de Internet de Explicada, en el Brit Hadashah, ahí está explicada. Ahora, si ustedes, les voy a dejar una tarea, pero después lo vamos a ver. Van a leer el libro de Josué, capítulo 3 y capítulo 4, pero después lo vamos a ver con calma ya cuando veamos el libro, en un tema que ya le titulé de una manera especial, porque así lo puso el Eterno en mi corazón. Cuando pues hayas pasado el jardín, levantarás estas piedras que yo os mando hoy, en el monte Ebal, y las revocarás con cal. Ahora, aquí está la cal. Entonces, el 3 dice, escribirás en ellas todas las palabras de esta Torah cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Yahweh te lojín te da, tierra que fluye leche y miel, como Yahweh tú, el lojín de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el jardín, levantarás estas piedras que yo os mando hoy, en el monte Ebal, todos, y las revocarás con cal. Entonces, que esté purificado nuestro corazón, y después voy a dar otro tipo de amenizaciones sobre ellos. Sigue. Y edificarás allí un altar a Yahweh te lojín, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Ahora, ya hemos aprendido que no debía de ser cortada ninguna piedra del altar con fierro, con hierro. Y edificarás allí un altar a Yahweh. Bueno, lo que yo llevo a cabo es esto. A ver, pongan atención tantito acá. ¿Abraham es nuestro padre en la fe? ¿Sí? Ahora, él levantaba un altar, iba a un lado y levantaba un altar. Iba a otro lado y levantaba otro altar. Iba a otro lado y levantaba otro altar. ¿Es así? Bueno, yo imito a Abraham. Mi modelo es Yahshua HaMashiach, porque él es Elohim, él es Mashiach. Pero yo imito en cuanto a levantar un altar, porque Yahshua no levantaba altars, él es Elohim. Cuando yo imito a Abraham en el hecho de levantar altares. ¿Cómo es eso? En primer lugar, mi vida tiene que estar consagrada a Yahweh y yo tengo que ser un altar viviente para Yahweh. ¿Aleluya? Entonces, no debe de haber pecado, no debe de haber contaminación, no debe de haber alimentos impuros, animales impuros. No debo yo de hacer la shonjara, porque si no eso ya impurifica este altar, etc. Entonces, yo tomé eso hace muchos años, fue en el 2000, si no muchos años, en el 2000. En el 2006, cuando empezamos a ministrar Torah, dije, yo voy a levantar un altar, yo quiero ser como Abraham. Entonces, cuando vengo aquí, ya les he comentado, yo hago la oración, yo levanto un altar como levantó Abraham Abino. Abba a Kadosh, yo levanto un altar aquí, este altar se levantó para que te demos toda exaltación. Yo ministré tu bendita Torah, las almas vengan a tus benditos pies, bendito Yahshua HaMashiach. Entonces, yo invito a Abraham, mi modelo es Yahshua HaMashiach, pero vamos, en cuanto como humanos, levantar un altar. Y mi vida tiene que ser un altar viviente, un altar de puro fuego del Ruach HaKodis. ¿Aleluya? Entonces, no debe de haber robo, no debe de haber mentira, mis manos solamente para bendecir. No puede haber negocios feos, malos, chuecos, como decimos acá en México. No debe de haber palabras feas, obscenas de parte de mí. Mis ojos están consagrados a Yahweh, mi boca, mi nariz también, mis manos, mis pies. Entonces, se vuelve uno un altar viviente para Yahweh. Entonces, Yahweh, nuestro Elohim, toma eso en cuenta, porque uno se separa totalmente del mundo. Y es ahí, amados, para los que se quieran consagrar hoy en este Shabbat, es una buena oportunidad. Entonces, el eterno ve eso con agrado, con amor, y entonces nos empieza a usar como canal de bendición para otros. Nos empieza a usar como un canal de bendición para otros. Si una, vamos a suponer esta agua está limpia, pero si la hacemos pasar por un tubo sucio, el agua empezará a caer a esta taza a través del tubo, pero ya estará sucia. Es lo mismo, entonces yo tengo que estar limpio para que el agua de la bendita Torah caiga limpia a otros y sea de bendición para otros. Si yo oro que el eterno por su inmensa rajem, no porque yo sea bueno, pero por su inmensa rajem, él sane a los enfermos, haya liberaciones demoníacas, haya bendición. Bendición, atrévete a hacer un altar. Aleluya. Desde hoy, desde hoy, muchos a veces lo piensan y dicen, pero no, no puedo, no puedo controlar los ojos, mis manos. Pero cómo, todavía trasgredo Shabbat y es que no, no gano lo suficiente, etcétera. Le ponen mil peros al eterno. Ahora, para los que nos decidimos consagrar, a veces recibimos señales o visiones como esta. Un día yo salía de mi consultorio, iba yo hacia la casa de ustedes y ahí oigo su bendita voz, porque él habla a sus hijos. El día que tú peques, yo dejo de bendecir a mucha gente. Él se busca a otro y empieza a bendecir a la gente. Es decir, el mensaje fue este, el día que tú peques, si tú llegas a pecar, yo dejo de bendecir a mucha gente a través tuyo. Yo me busco otro y empiezo a bendecir a la gente. Pero eso yo no lo quiero, no por orgullo, por perder un puesto. No, no se trata de eso. Se trata de no ofender al rey. Y entonces me guardo. Aleluya. Y si él quiere seguir bendiciendo a la gente, a los nuevos hermanos o a los hermanos a través de mí, o tú que ya estás consagrado, o a ti que ya estás consagrado, aleluya. Porque no soy el único ni el mejor. ¿Se entiende? Entonces, eso es hablando sobre la cal, eso es lo que yo siento ahorita en mi corazón compartirte. Dice el 5. Y edificarás allí un altar a Yahweh, tu Elohim. Altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Es lo que hacía Abraham, siempre levantando altares. Sigue. De piedras enteras edificarás el altar de Yahweh, tu Elohim, y ofrecerás sobre él holocausto a Yahweh, tu Elohim. Ahora nosotros somos ese sacrificio vivo, cados agradable a Elohim. Romanos 12.1. Nuestra vida debe de ser así, ofrecida totalmente como grato aroma. Aleluya. ¿Qué visiones serían de parte mía venirte a ministrar Torah y enseñarte Torah, si no la llevará yo por obra? Tengo que llevarla por obra. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, miren, un aviso para los roanim y ahorita los roim, los pastores. Y ahorita quiero hacer una oración por todos ustedes. Porque el pastor es el menos entendido en la congregación. El pastor, aunque está rodeado de mucha gente o de muchos hermanos, es el más solo en una congregación. No estoy hablando de mí, déjenme a mí aparte. Yo quiero orar por ustedes ahorita. El pastor es el que recibe más críticas, más la shonjará, más chismes, más difamaciones, más golpeteo de la misma congregación. Lo vimos con Moshe. Porque nosotros no somos la excepción. Entonces, ahí todos, amados pastores, levanten sus manos, sobre todo su mano derecha. Eso es, déjenme orar por ustedes. Guarda a los pastores, roim, shelim, mis pastores, que están ahí para el cabo de tu nombre, lo digo, porque son tuyos, ministrando tu bendita Torah. Bendícelos, bendícelos, dales más paciencia, dales más unción, dales más poder, dales más salud, desde su cabeza hasta sus pies. Abba, tú eres el consolador, consuélalos por medio de tu bendito Oaxacudis. La congregación muchas veces no los entiende, pero tú sí les entiendes y tú les escuchas. Bendice a los pastores que son fieles contigo, Abba Kadosh, que son fieles a tu bendita Torah. Abba, prosperalos en todo, toda la valla, Shohamashia, porque yo sé que tú me has escuchado. Omen de Omen. Ahora, siente este consuelo, amado Roy. Eso, siente ese consuelo, es para ti. Que el eterno te bendiga y te guarde, prolongue tus días, porque aunque ya Shohamashia viene pronto, prolongue tus días, te dé más fuerza para que tú sigas ministrando con ese celo. Así, tú te contagiaste y ahora tú repartes tarjetas, tú repartes discos, hablas a la congregación. Nos dicen exagerados, no importa, administramos Torah y disciplina. Nos dicen que somos santurrones, no importa. Lo importante está que la congregación, las congregaciones allá vayan bien. Que el eterno te bendiga y te guarde, amado Roy. Amado Roy. Ahora, sigue por favor, Aj. Y sacrificarás ofrendas de Shalom y comerás allí y te alegrarás delante de Yahweh, tu Elohim. ¿Te das cuenta? Todo es para bendición del pueblo. Vas a ofrendar, fíjate muy bien, sacrificarás ofrendas de paz. ¿Pero es para quién? ¿Para Yahweh? ¿Acaso Yahweh va a necesitar la carne? Se escucha. ¿Yahweh comerá? Sí, sí come, pues, pero vamos, que da Él la carne de los sacrificios para que te alegres. Bendito es el Amacadosh. Dios, trae tus alimentos y comes en Shabbat, acá en el jardín del Edén. Trae tus alimentos, tus refrescos, tu agua, etc. Y comes y te deleitas. Es un mandamiento. Cada vez que tú estás comiendo ahí, disfrutando, riéndote con los hermanos y aprendiendo Torah, estás cumpliendo un mandamiento. Se agregan puntos a tu favor. No para la salvación, somos salvos por la sangre bendita de Yahshu HaMashiach. Pero en cuanto que tengas más bendición aquí y en el mundo venidero, eso sí. Entonces, los mandamientos nos agregan bendición. No, yo quiero más bendición. Yo quiero más unción. Yo quiero más poder del Ruajacoriz. Aleluya. Cada mandamiento danza y danza bien, alégrate. Es un mandamiento. Te estás gozando, pero estás cumpliendo un mandamiento. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta Torah. Eso, traspolémoslo, traspolémoslo. Vas a escribir tú y yo claramente en las piedras, pero vamos, por eso dice, te vas a quitar ese corazón de piedra y un corazón de carne tendrás. Entonces, a ver, que yo escriba claramente la Torah en mi corazón, que no me quede duda, cómo guardar el Shabbat, entrar al pacto de la Milá, cómo hacerte vilá, cómo romper maldiciones, cómo comportarme dentro de la congregación, cómo debo de vestir recatadamente. Ayer yo veía con mi esposa y mis hijas un video de una ciudad allá en Israel, cerca de Tel Aviv, donde realmente guarda muy bien la Torah. Veía yo el recato de los hombres, el recato de las mujeres, el recato de las jovencitas, jovencitos, de los niños y de las niñas, todos bien vestiditos, nadie enseñando partes de su cuerpo. Tremendo, ha de ser hermoso vivir en una ciudad así, donde todos guardan Torah. Aquí no tenemos esa dicha, pero aquí que todos guardemos Torah. ¿De acuerdo? Entonces, escribir claramente, a mí me queda claramente que debo ser un Kadosh, a ti también, en todos los somos, para Cabo del Eterno. Siga. Y Moshe con los Juanín Levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Yahweh, Teolojim. Lo primero es no parlotear, no gritar, no, escucha. Cuando llega una persona aquí, pero es que por qué no me permiten danzar, pero es que por qué no me permiten pasar a tomar pan y vino. Por favor, escuche primero Torah, siéntese, aprenda, hágate yubá, déjese de orgullo. Y después pasará por el pan y el vino. El pan y el vino no le salvan. Yahshua sí le salva a través de su bendita palabra, su sangre preciosa. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. El primer mandamiento es, Shema, escucha, oh Israel. Aleluya. Siga. Oirás, pues, la voz de Yahweh, Teolojim, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, si uno no escucha, ¿cómo va a uno escuchar los mandamientos? La voz de Elohim, uno tiene que escuchar. Ahora, hay que saber escuchar. No todos son prisas. O sea, tuvimos muchos hermanos deprisa en esta semana trabajando fuertemente, pero hay que tener tiempo para orar. Yo le administraba hace rato a unos ajena aquí en la oficina. Si todo el tiempo andamos corriendo y no tenemos un tiempo para orar, eso es grave, porque el diablo puede ganar ventaja. Yahshua, Mashiach le reprenda. Entonces, tengamos un tiempo para orar. El problema es que no se ora, no se ora con los hijos. Y entonces, Satanás hace presa de los hijos. Tengan cuidado, papás, mamás, no alcahueten a sus hijos. Aquí en México se dice así, no consientan, hay que bendecir a los hijos, pero no consentirlos en cuanto tolerarles el pecado. Aprieta tantito, papá, porque si no empleas la disciplina, Yahweh lo hará. Y es una mitzvá que tener, vamos, el Eterno va a emplear la disciplina de una u otra forma. Entonces, no esperemos eso, papás, no esperemos eso. Escuchamos su voz, escuchamos sus mandamientos, los llevamos por obra y tendremos bendición. El 11. Y mandó Moshe al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el jardín, estos estarán sobre el monte Jerisím para bendecir al pueblo. Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Yosef y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Acer, Sabulón, Dan y Neftalí. Recuerden que Jerisím era todo verdor, recuerden que Ebal era todo desierto. Entonces, maldición. Ahora, anoten esto, por favor. Después de transmitir Moshe los preceptos, después de transmitir Moshe los preceptos, vamos a ver algo muy importante aquí, todo es importante. Me dicen, ¿cuándo pueda continuar? Pongan punto y coma, amados. Les dijo que debían atenerse a las consecuencias. Esto es para todos. Les dijo que debían atenerse a las consecuencias positivas o negativas de este pacto de la Torah. ¿Ya lo anotaron? A ver, lean desde donde pusieron después de transmitir Moshe. Omen. Voy a poner un ejemplo claro. Nunca digo nombres, pero voy a poner un ejemplo claro. Hace rato entró una mamá con su hija a la oficina. Su hija ya estuvo en disciplina. Y entra entonces, y le digo a la nena, ¿y tú cómo vas? Es que ya no quiero venir a la congregación. Perfecto. Quítate la mitpajat y vete. Vamos, ya estuvo en disciplina. Yo mismo, después de la disciplina, ven, nena, ya puedes danzar, etc. Pero no le vamos a estar rogando a la gente. Si los papás no aprietan, yo soy la autoridad acá, pero no en el hogar. Ahora, la cuestión es esta. Fíjense muy bien, toman las cosas como si fueran a juego, pero no es un juego la bendita Torah. Después de transmitir Moshe estos preceptos, les dijo, tú te vas a tener a las consecuencias positivas o negativas de este pacto. Y por eso, unas tribus iban a estar en el monte Gerizim y otras en el monte Ebal, Gerizim bendición, Ebal maldición, y van a decir lo que vamos a leer a continuación. Sigue. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, omen. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, ya está el pueblo, está diciendo, omen. Ahora, anoten esto, por favor. Contestarían, omen, a las sanciones previstas. Contestarían, omen, a las sanciones previstas. Sí. Ahora, eso es grave. Es porque ellos estaban siendo testigos de todo ello. Sigue, ah. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y diría a todo el pueblo, omen. Es decir, que aquel que deshonró a su padre, a su madre, prepárese. Le viene una maldición. Ya hizo teshuva. De todas maneras, el pecado tiene sus consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. El robo tiene consecuencias. El robo tiene consecuencias. Ya se devolvieron las cosas, pero el problema es que a veces no se devuelven las cosas. Eso ya lo ministré y es peor. Y luego con el consentimiento de los padres. Entonces, todo pecado tiene consecuencias. Ya se fue con el novio, hizo relaciones sexuales, y ya regresó a la congregación. Prepárate, vas a tener consecuencias. No, pero ya hizo teshuva, ya todo está muy bien. No. Para el eterno, no. Para el eterno, no. El robo nos manda a perdonar el eterno, pero eso va a tener una consecuencia. Claro que sí va a tener una consecuencia. Aquí está. Sigue con el 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo y dirá todo el pueblo. Omen. Tremendo. Esto es más fuerte. Mira, por eso hay crisis económica entre muchos de que se dicen hermanos o hermanos. O que se dicen hermanos, porque no guardan bien la Torah. Están en la quinta pregunta o quinta y media pregunta, como decía un buen Naja acá. Etcétera, etcétera. No tienen trabajo, etcétera. Eso no es para los hijos de Israel. Lo he ministrado muchas veces. Es porque hay una maldición operando ahí. ¿Cómo de que no? Si vamos a emplear pretextos para decir, no, es que no es una maldición, es por esto. No, nos estamos haciendo tontos. Yo me estaría haciendo tontos. Es que al hermano fulano le está yendo así. No, todo es por maldición. Ahora, otra cosa son las pruebas. Eso ya lo he ministrado. Si una persona es kadosh y el eterno le place ponerle una prueba, ¿O men o Job era pecador? No. No, ahí es claramente. Después vamos a estudiar el libro de Job. Hay muchas cosas profundas en ese precioso libro. Entonces, está claro que todo es por maldición. Sigue. Maldito el que quisiera errar al ciego en el camino y diría todo el pueblo, o men. Ahora, pongan mucha atención porque ahorita voy a amenizar algo sobre el ciego. Pongan mucha atención. Va a seguir leyendo nuestro amado. Sigue. Maldito el que permitiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda y dirá todo el pueblo, o men. Maldito el que se acostare. Ahora, pongan atención, por favor. Pongan atención. Esta congregación está registrada federalmente ante el gobierno. Se gastaron miles de 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 pesos para tener el permiso y fueron muchas oraciones y ayunos y clamar de madrugada para que tuviéramos el permiso. Llega cualquiera de otro país infringiendo las leyes y dice, yo soy Roe también. Y abren una congregación infringiendo las leyes y la gente se va para allá. Pero aquí todo lo tenemos en orden. ¡Aleluya! O sea, hay que, se necesita estar ciego para seguir a alguien que está infringiendo la ley. Y si infringen la ley de la tierra que no será la de los cielos. ¿Quién entendió? Está claro el mensaje. Entonces, alguien que no tiene registro, alguien que no, abrir una quejilá, ya, vengan para acá. No, no es así, amados. Todo tiene que estar en orden. ¡Aleluya! Y los papeles en orden del gobierno, etcétera. Eso es lógico, fuera del Shabbat. Pero cualquiera hace lo que se le antoja, no nada más acá, sino en el mundo entero, y dice, ya, es una congregación. No, así no es. Así no es. Eso no lo manda el Eterno. Yahweh, a través del Ruaco, y a través de Shaul, ministró que tenemos que estar sometidos a las autoridades. ¿Es así? Todos tenemos que estar sometidos a autoridades. No podemos hacer lo que se nos antoje. Tú estás viniendo a un lugar bendecido por el Abacadosh, y lo digo con humildad, donde haya autoridad. Y estamos nosotros, yo estoy sometido a autoridades. Ahí está el registro. Baruj Hashem. Siga. Maldito hay que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y diría todo el pueblo, omen. Hay cantidad de cosas, muchos nuevos hermanos me dicen, Roe, yo hice esto, hice el otro, mi papá tenía a su mujer, y yo me metí con ella, etcétera. Quiero hacer arrepentimiento, rotura de maldiciones. Se rompen las maldiciones, y lo que quieran, pero las consecuencias siguen. No pequemos, mantengámonos en Kedushá. Baruj Hashem. Ya lo ministré el miércoles, ya bastante ofendimos al Abacadosh, antes cada quien con sus pecados, ¿para qué agregarle más? No acumules ira para el día de la ira, eso dice la Tanaj. Entonces la gente no entiende, ciega y sigue pecando, 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 pecando. No, no hagamos eso, no seamos insensatos. Siga. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, omen. Sigue. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, omen. Eso es muy común, porque me hablan, me hablan personas, me dicen, bueno, es que nosotros ya somos mesiánicos, pero yo me enamoré de mi prima, y me quiero casar con ella. No, eso no lo puedes hacer. No, es que usted es muy duro, mira este versículo, este pasú. No, pero es que aquí como que está explicando otra cosa. No, Levítico 18 dice, no te acercarás, no tendrás relaciones con la pariente cercana, ¿está? Ya lo estudiamos. Lo que pasa es que la gente quiere ser su propia Torah, no basarse a la Torah de nuestro lojín. Nosotros nos basamos a la Torah de nuestro lojín. Sigue, ah. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, omen. Eso bastante lo he visto, bastante lo he visto. En el mundo, sí, con los goyín, pero también los que vienen a los pies de Yahshua, ha-Mashiach. O sea, hay que hacer un verdadero rotura de maldiciones, pero las consecuencias siguen. Entonces, vamos, si a pesar de eso, roper maldiciones, las consecuencias siguen, que el eterno tenga raje. Miren, les voy a decir algo que es clave. Se le pide al eterno roper maldiciones, para que ya no siga progresando eso, pero las consecuencias se tienen. Todo se paga, amados, todo, todo se paga. Las consecuencias siguen. Entonces, no, pidámosle al eterno, esto no es desalentador, es alentador para tu vida. Pídele, raje en el eterno, que ya no haya más consecuencias de esos pecados. ¿Sí se entiende, amados? Abba, perdóname, cada quien con lo que hizo, Abba, perdóname, que no haya más consecuencias, yo te lo pido, en el nombre bendito de Yeshua, que no haya más consecuencias de esto, te lo pido, por favor, clámale, porque si no hay consecuencias, 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 el adulterio tiene muchas consecuencias, corrompe su alma, el que tal hace, proverbio 6, 32, entonces la persona que adulteró, le tiene que pedir perdón al eterno, de rodillas, pero sintiéndolo de veras, no estando ahí de lujurioso otra vez en la calle, igual las mujeres, y portarse como debe de ser, es increíble, que he ministrado mujeres que adulteraron, vienen a los pies supuestamente del Mashiach, Yashua, y digo, Yashua es el Mashiach, pero me refiero, vienen aparentemente a los pies del Redentor, pero siempre se le está llamando la atención en su vestimenta, cúbrete más hermanita, no quieres cubrirte más, sigue ahí su concupiscencia, escuchen el audio de la concupiscencia, lo voy a volver a dar para que quede grabado en inglés, con el ad traductor, entonces no ha entendido, sigue ahí su carne, escuchen vestimenta del alma, así como se viste esa persona, está en el alma, y si presenta fotografías viejas, y las vuelve a poner en Facebook, así está su alma, vergüenza nos debería de dar a todos lo que hicimos en la vida pasada, ¿sí o no? como para estarlo publicando todavía en Facebook, por favor, lo que queremos es, Abba, perdónanos, ¿sí o no? Sigue, ¿ah? Maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente, y diría a todo el pueblo, omén. Maldito el que recibiera soborno para quitar la vida al inocente, y diría a todo el pueblo, omén. ¿Qué podrían decir todos los médicos con los abortos? Cuando les pagan las señoras ahí, prostitutas ahí, porque no me refiero nada más a prostitutas, de profesión, si se puede llamar profesión, sino la gente que llega y dice, hágame un aborto, tremendo, todas esas manos están manchadas de sangre, de esos médicos, sigue, Maldito el que no confirmara las palabras de esta Torá para hacerlas, y diría a todo el pueblo, omén. Ahora, pregúntate, amado, nos preguntamos nosotros, a ver, aquí hay muchos kadoshim, kadoshod, igual allá, los que guardamos la Torá, ¿está el mundo bajo bendición o bajo maldición? A ver, respondan, bajo maldición, ahora, nosotros, le estamos jugando al payaso, al decir que guardamos Torá, sí o no, no contestan, cada uno de nosotros aquí y allá, estamos bien ante el Eterno, guardando mejor la Torá cada día, vamos aprendiendo todos, mucha gente se dice mesiánica, pero está bajo maldición, no progresa, el cielo se vuelve de hierro, y no llueve bendición, tengamos cuidado con todo eso, amados, guarda la santidad, es lo mejor, pero la gente, amados, después de ministrar ocho años, son muy pocos años, pero se ha ministrado muy intensamente, miles de almas, bendito es Yashua Mashiach, la gente sigue siendo necia y malagradecida, la gente no quiere guardar Torá, yo he llorado interiormente, vaya, incluso lágrimas físicas, decir, Abba, no quiere nada con tu Torá, mira, es rebelde el pueblo, se les ministra, pero realmente no son santos, muchos sí, pero otros no, que tremendo, ahora, anoten esto, por favor, amados Sahín, los levitas, dirían, las condiciones, y el pueblo contestaría, Omen, los levitas, no los de las tribus, como tal, no, ellos iban a contestar, Omen, en Gerizim, o Ebal, los levitas, dirían, las condiciones, y el pueblo contestaría, Omen, ¿de acuerdo? Me dicen cuando pueda continuar, hay un audio que le titulé, limpiando mi vida de pecado, escúchenlo, limpiando mi vida de pecado, cuando ya se limpia uno, ya no quiero pecar, ya, se acabó, y yo estoy contento, sí, porque muchos hermanos aquí, y hermanas, y igual allá, sí son Kadoshim, sí son Kadoshim, otros no, pero muchos sí, y desgraciadamente, muchos no, entonces, tenemos que apresurar el paso, sea un santo, sea un Kadosh, ahora, anoten esto con letra grande, amados, las maldiciones, y las bendiciones de la Torah, fíjense muy bien lo que les voy a dictar, las maldiciones, y las bendiciones de la Torah, ¿puedo continuar? son las que aparecen en todo contrato, en todo contrato, ¿puedo continuar? a ver, léalo de las maldiciones, o men, en todo contrato, si tú haces fuera de Shabbat, lógico, un contrato para comprar una casa, dice, usted gozará de esto, y esto, y esto, pero si no cumple usted, hay esto, y esto, y esto, y esto, y esto, ¿sí o no? en cualquier cosa, vas a comprar un vehículo en abonos, o en pagos, pues para que se entienda en otros países, usted va a tener esta garantía, pero si no cumple usted, se le recogerá el vehículo, eso lo vemos mucho acá en Tehuacán, y en todos lados, la gente quiere presumir lo que no tiene, y va y saca unos vehículos, y al rato ya están ahí las agencias otra vez llenas de esos vehículos, porque no los pueden pagar, la gente quiere vivir en un cosmos, quiere hacerse castillos en el cielo, mide tus fuerzas, me decía mi padre, mide tus fuerzas, pongamos los pies sobre la tierra, no querramos vivir como no nos merecemos, o como el eterno no quiere, se acabó, aleluya, sí, ya lo he ministrado miles de veces, yo creo aquí en esta congregación, si tienes para un celular muy costoso, qué bueno, y si no, ¿para qué ten drogas? ¿para qué deudas? Deudas, mejor da de comer bien a tu familia, y déjate de payasadas ahí con un celular, que eso es muy importante amados, no gastemos más de lo que podemos, alguien gana 100 pesos que gane, que gaste 80 y que ahorre 20, pero muchos ganan 100 y gastan 150, ¿cómo es posible? No hay buena administración, hasta en eso, bendito es el nombre de Yahweh, me ha puesto cuidado, hay dos audios, estabilidad financiera y economía sana, hasta esos consejos se les han dado acá, pero muchos no los llevan a cabo, llévenlos a cabo, van a tener bendición, ahora anoten esto, todo pacto entre dos partes se rige bajo pautas, todo pacto entre dos partes se rige bajo pautas, y esto es un pacto, la bendita Torah, ¿de acuerdo? Sí, ahora pongan mucha atención, porque muchos han estado en disciplina, en los años que llevamos, aquí y allá, porque me van lavando los rohim, los pastores me van diciendo, ahí estoy, ponlo en disciplina, y ya dijimos que van a barrer y a lavar baños, lógico, fuera de Shabbat, entonces, porque si no están como niños bonitos, niñas bonitas, nada más sin hacer nada, pues cuál disciplina es esa, vamos a ampliar más cosas acá, entonces, a ver, muchos piensan que la disciplina es castigo, no, no es castigo, mira, mi mentalidad, yo te quiero enseñar lo que humildemente sé, lo que he aprendido de los sadikim, de la vida de mi padre, de lo que he visto de los maestros, y de lo que el oaxaco es en primer lugar me da, la experiencia de los años, miren, mucha gente piensa que cuando se le ponen disciplina es castigo, no, 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 no me contesten, a ver, nada más piensa, ¿cómo definirías tú disciplina? no contesten, aquí hay llamados, muchos sí contestaron bien en la mente, ahora, anoten esto con letra grandota, no son recompensas o castigos, no son recompensas o castigos, ¿de qué estamos hablando? de la Torah, o de un contrato comercial fuera de Shabbat, como lo ministré de una casa, de un coche, etcétera, ¿sí? ¿vamos bien? a ver, lee lo que acabas de escribir, amado, la gente hermanos, a ver, pongan atención, ahorita escribimos, la gente dice, el roe es malo, me está castigando, no, o Yahweh es malo, me mandó un castigo, eso es peor, no, no son recompensas o castigos, anoten esto, sino los resultados naturales, sino los resultados naturales, de sus acciones, fíjate, no es un castigo, aleluya, no son recompensas o castigos, ¿se entendió? sino los resultados naturales, de sus propias acciones, o sea, de sus acciones respectivas, entonces se piensa, el roe me puso en disciplina, no, es resultado de su irreverencia, de su deslealtad, de su falta de amor al ministerio, de su falta de atención, es resultado de eso, no es un castigo, amados Roín, por favor anoten eso, cuando les digan, no, es que me está castigando, tú no lo estás castigando, es el resultado de sus propias acciones, si alguien no cumple con algo, se le tiene que poner en disciplina, es resultado de su propia consecuencia, perdió el vehículo en lo secular, se lo recoge la agencia, sí, porque no pagó, o le está castigando la agencia de automóviles, te das cuenta, ahí no lo toman como castigo, aquí sí, es en lo espiritual, todos los contratos comerciales y demás, están basados en la Torah, la constitución estaba, las deberían de estar basadas en la Torah, pero vamos, lo que existe, poder ejecutivo, judicial, etcétera, legislativo, está en la Torah, ya lo hemos estudiado eso, si alguien le recoge en una casa, me castigaron, no, él sabe que no pagó, o alguna cosa electrodoméstica que tú compres de menor precio, y no pagó usted, se lo tenemos que recoger, le tenemos que recoger la lavadora, el refrigerador, etcétera, no es un castigo, o es un castigo, no, es su propia responsabilidad, no pago, igual hasta para un celular costoso, que para vergüenza, muchos que se dicen mesiánicos, se los han tenido que recoger, que tremendo, lo han tenido que entregar, midamos nuestras fuerzas, aleluya, ahora anoten esto, nos va a servir, hasta un aparato electrodoméstico, hasta un aparato electrodoméstico, en su manual, anótenlo, en su manual trae instrucciones, y advertencias, por si no es usado correctamente, sí, de acuerdo, entonces tú compras algo, fuera de Shabbat, lógico, para ver los videos, etcétera, un DVD, etcétera, va a traer un manual, y trae sus instrucciones, puse usted así, hay que leer primero las instrucciones, hasta para tomar un medicamento, el médico tiene que tener cuidado, pero el paciente también, antes de los alimentos, después de los alimentos, en los alimentos, en ayunas, así muy en ayunas, etcétera, entonces, en el caso de lo que decía yo, el aparato electrodoméstico, trae sus instrucciones, hágalo así, así, conéctelo así, 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 después vienen las advertencias, pero si usted lo conecta en esta forma, puede causar usted un corto, un corto, le va a causar un chispazo ahí, se va a quemar el aparato, no ponga el aparato donde haya humedad, etcétera, etcétera, entonces, hay una advertencia, para eso la gente, fíjese bien, amados aquí, yo sé que hay muchos kadoshin acá y allá, para eso la gente lo ve como algo normal, no, sí, sí, si yo empleo mi DVD, y más los goyín, si compran su DVD para ver pornografía, bien que van a tener cuidado, no, es que si lo conecto mal, se me va a quemar, como voy a ver mis porquerías, ¿verdad? Es tremendo eso, entonces, ahí ponen más cuidado, dicen Isaías, mi pueblo es inteligente para lo malo, tremendo, qué dolor ha de tener el abacadosh, más en estos últimos tiempos, pero él viene y hará justicia, pues para un DVD no queremos, pero para los que lo utilizamos bien, no queremos perder dinero, lógico, estamos hablando por ahí, ¿sabes comprarlo? No, lo voy a conectar bien, porque una computadora, una tablet, no, yo voy a usarla así, porque si no, entonces, pierdo todo esto, ahí no se ve como castigo, se ve como advertencia, lo mismo es en la Torah, esa advertencia, y no son castigos, son consecuencias de su propio pecado, ¿de acuerdo? Ahora, hoy cambiemos la mentalidad, que el Baja Codes te hable, deja que te hable el Baja Codes, cambia la mentalidad y entonces vas a crecer, una persona que se le pone en disciplina, hace sus caprichos y sus pataletas, jamás crecerá, porque piensa que es castigo, y no está viendo que es su propia responsabilidad, de ser un inepto, o una inepta, de haber fallado, pero si es inteligente, dirá, esto es consecuencia de mis propias acciones, pero generalmente no es así, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ser todos inteligentes, debemos ser todos inteligentes, dice Yahshua Mashiach, que no se le diga tonto a un hermano, porque si no se comete asesinato, pero si insensato, o sea, que no tiene sensatez para hacer las cosas, entonces en un aparato electrodoméstico, no se ve como un castigo, ¿verdad? Se quemó el aparato, lo conectaste mal, ah, fue un castigo, no, está viendo que él metió las cuatro, para que se entienda, sí, o sea, que actuó como un asno, en pocas palabras, y lo conectó al revés, o hasta le puso agua para conectarlo al papito, entonces tenemos que, a ver, ¿ahí se ve como un castigo? No, no, ¿por qué? Para lo espiritual, sí, y entonces, amados pastores, pongan atención, es ahí cuando hablan mal de nosotros, no tienen amor, no tienen esto, no tienen el otro, así, allá, allá, y allá hay pedradas contra el pastor, y los ancianos, y hasta por toda la congregación, yo soy inocente, no, no, eres inocente, tú sabes que, pero como está ciego, no va a reconocer, y más los Jezabeles, escuchen los tres audios de los espíritus de Jezabel, nunca van a reconocer los Jezabeles, que ellos tienen la culpa, jamás, jamás, hay muchas llamadas de teléfono, y pongan atención, por favor, si están despiertos, me dicen, Roe, ¿puede alguien que tenga espíritus de Jezabel arrepentirse? Yo le digo, no, en la práctica, yo nunca he visto un solo caso, uno, que tenga espíritus de Jezabel, y que se arrepienta de veras, nunca lo he visto, puede haber, no sé, pero yo no, y he visto miles de casos, qué tremendo, ahora, así que quedó claro, entonces el pueblo debería contestar, Omein, maldito es, qué tremendo, entonces, es grave, el capítulo 27 está fuerte, pero que nos quede claro, que no son castigos, son las reacciones, las respuestas naturales, de acuerdo, lo vas a tomar así, ahora, aquí en el capítulo 28, vienen las brajot, las bendiciones, aleluya, sigue, 28, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh, tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Yahweh, tu Elohim, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, dice todos los mandamientos, no dice algunos, dice todos, sigue, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Yahweh, tu Elohim, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, aleluya, sí, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, amén, bendita serán tu canasta, y tu artesas de amasar, amén, bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir, aleluya, Yahweh derrotará a tus enemigos, que se levantarán contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos, huirán de delante de ti, amén, Yahweh te enviará su bendición, sobre tus graneros, y sobre todo aquello, en que pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra, que Yahweh tu Elohim te da, te confirmará Yahweh, por pueblo cados suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos, de Yahweh tu Elohim, y anduvieres en sus caminos, amén, y verán todos los pueblos de la tierra, que el nombre de Yahweh, es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Yahweh, sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, y el fruto de tu tierra, en el país que Yahweh juró a tus padres, que te había de dar, te abrirá Yahweh su buen tesoro, el Oshamaín, para enviar la lluvia a tu tierra, en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado, ahí está la clave, entendamos eso, si va a haber pobres, yo no digo que no lo dice Yahshua, que vamos a tener pobres, pero no es lo normal, que la mayoría en una congregación, esté viviendo mal, y muy poquitos bien, no, no, eso se tiene que romper, eso no, no hay, es que si utilizamos tantos pretextos, para decir, no, pero es que yo nací amolado, así muchos dicen hoy, y no, no se me da, etcétera, no, es que algo anda mal, algo anda mal, hay que reconocer, el por qué estás pasando, lo que estás pasando, sigue. Te pondrás Yahweh por cabeza, y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieras los mandamientos de Yahweh, tu Elohim, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Aleluya, ahora, anoten esto, miren, en el 9 dice, te confirmará Yahweh por pueblo, cada dos suyo, como te lo han jurado, Yahweh se va a otro, cuando guardares los mandamientos de Yahweh, tu Elohim, y anduvieres en sus caminos, y anduvieres en sus, y anduvieres en sus, ahora, ¿qué quiere decir esto, anduvieres en sus caminos? Así como te dije yo, de imitar a Abraham, de ser un altar, levantar un altar, levantar un altar, levantar, donde iba levantar un altar, el varón, aleluya. Ahora, ¿qué quiere decir andar? Bueno, anótelo, seguir los caminos del Elohim, es imitarlo. Ahora, ¿para qué vino Yahshua, ha-Mashiach? Para eso, para enseñarnos. Entonces, a ver, ¿qué aprendí yo de Yahshua, ha-Mashiach? A ver, entonces pongan, piadoso, por lo tanto, yo debo ser igual, debo ser piadoso. Eso nos enseñó Yahshua. ¿Omen? Ahora, Yahshua nos enseñó a ser justos, por lo tanto, yo tengo que ser justo. Y entonces, Shaul, ¿se anotaron, amados? Shaul se atrevió a decir así, imítenme a mí, como yo imito a Yahshua, a Hamashiach. ¿Así lo dijo? Sí, así está. Entonces, a ver, él tuvo que venir a la tierra para mostrarnos, enseñarnos directamente. Bueno, piadoso, yo tengo que ser piadoso, justo, justo, estar, eh, clamando, o sea, bueno, perdón, estar intercediendo, orando, perdón, estar orando, por los enfermos, hacerlo nosotros. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, fíjense muy bien, te pondrá, 13, te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Yahweh, tú, el ojín que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. No estamos en una secta de la prosperidad, ya lo he ministrado. Ahora, anoten esto, estarás a la cabeza, estarás a la cabeza. Bueno, ahora, vamos a aprender más. Anoten así, ya notaron, estarás a la cabeza, pero no de los de atrás. Estarás a la cabeza, pero no de los de atrás. Porque si nos quedaríamos, nos quedábamos nada más con la explicación, no estarás, estarás a la cabeza. Sí, a la cabeza, pero no de los de atrás. Les voy a poner un ejemplo. A ver, aquí hay un grupo de mesiánicos y aquí hay otro grupo de mesiánicos. Sí, todos estos son inteligentes, son estudiosos, son kadoshim, le echan muchas ganas al trabajo, secular, etcétera, ganan su buen dinero porque son trabajadores. Hay hermanitos acá en esta congregación que se metieron a trabajar de albañiles para pagarse la circuncisión. Tremendo. Ese es un ejemplo. ¿Sí o no? Y no estáis buscando ahí que lo pere gratis ahí. ¿Qué es eso? No, eso no. Ahora, tenemos dos grupos entonces. La mayoría de la gente, por eso les he dicho que se quiten la mentalidad de mexicano conquistado, de Roma, de Egipto, todo eso, porque la mayoría de la gente dice, bueno, yo no soy la cabeza de los mejores, pero sí de los peores. No, pues eso, no es ninguna garantía, ninguna gracia, nada. Entonces, estarás a la cabeza, pero no de los de atrás. A ver, ¿repitan eso? Omen. Otra vez, más fuerte. ¿Qué chiste tiene o qué sentido tiene ser? No, pues yo no soy, yo no soy muy, muy estudioso de la Torá, ni esto, ni el otro, pero soy mejor que estos. Es que siempre la gente se compara, al menos lo que yo he visto, se compara con los peores. No, compárate con los mejores. No te compares con los peores, compárate con los mejores. ¿Quedará claro esto? ¿Así? ¿Sí? No, es que yo no puedo esto, pero no hago lo que es, no, el otro está muy perdido. No, ¿cómo te comparas con ellos? compárate con los mejores. Ahora, anoten esta explicación. Que se sea, se sea el peor de los buenos, espérense tantito, no vayan a criticar, el peor de los buenos. ¿Ya notaron eso? El peor de los buenos, pero no el mejor de los malos. O sea, que estés dentro del grupo primero que dije, la gente trabajadora, estudiosa de la Torah, el peor de los buenos, pero no el mejor de los malos. Ahora quedó más claro, ¿verdad? A ver, repitan, el peor de los, o men. Ese que todavía sigas en el grupo primero, donde la gente es inteligente, trabajadora, estudiosa de la Torah, que ama la quejila, que le puso el eterno, etcétera, etcétera, que trabaje mucho en lo secular, que le guste trabajar, ganarse su dinero, etcétera. Entonces, puede ser el peor de los buenos, pero que no sea el mejor de los malos. ¿Sí quedó claro? Sí. En esta semana yo mandé a traer una nena con su mamá, porque ella toca flauta. Y entonces, cuando entró la nena, le dije, yo no sentí choque espiritual con ella, les dije, siéntense, Ayot. Lo primero que sentí aquí preguntarle es qué promedio tiene en la escuela. ¿Qué promedio tienes en la escuela? 9.5. Aleluya. No cabe duda, el eterno no se equivoca, él es bueno. Esta nena es una gran kadosh y espero que nunca se desvíe. Su promedio en la escuela es muy bueno. 9.5 es bastante bueno. Yo diría que muy bueno, excelentemente bueno. Y entonces, toca la flauta transversa y le digo, a ver, toca, tocó muy bien. No cabe duda, el eterno tiene rágeno y tiene a mucha gente muy bendecida, pero es que la nena estudia, estudia. El silencio pasó un huracán, estudia. La nena estudia, se esfuerza por estudiar. Entonces, aquí tenemos muchos hermanos que sacan muy buenas calificaciones, eso es bueno. No están nada más ahí con la mamá, a ver, a qué le ayuda, a ver si voltea una tortilla, ya se cansó, es inútil. Hay que ponerlos a trabajar y que estudien. ¡Aleluya! Sí, no se vayan a volver amaneheraditos. Es que eso es un peligro también. Hagan los hombres, ¿comen? ¿Sí quedó clara la explicación? A ver, ahora, anoten esto aparte en sus apuntes. Cabeza. ¿Qué es eso de cabeza? ¿A qué se refiere la Torah cuando dice serás cabeza? Cabeza, igual, el máximo de los anhelos. El máximo de los anhelos. Ahora, anoten, es un constante esfuerzo, no por orgullo, sino para servir mejor. Me dicen un omen. Bendito es el abacadus. Entonces, la cabeza es el máximo de los anhelos. Tenemos que tener el anhelo de ser mejor, cada día mejor, cada día mejor en todo, en todo, en lo espiritual, en lo secular, en todo. Entonces, vamos a tener un constante esfuerzo, no por orgullo, sino para servir ¿qué? Mejor. Ahora, en lo espiritual y en lo secular, porque si tú no sirves bien a tus clientes fuera de Shabbat, vas a perder clientela y nadie te va a buscar. pero si tú haces un esfuerzo y estudias y te propones estudiar los nuevos materiales que salen en plomería, por ejemplo, si eres plomero, entonces vas a tener clientela. ¿sí? Sí, el problema es que muchos no lo hacen, entonces tienes que tener un constante esfuerzo. Hay unos hermanos que ahorita están trabajando en la casa de ustedes y yo le decía a uno de los muchachitos, tú eres el que haces los cortes de ciertas cosas, sí, Roy, y los hace muy bien en la, se ha esforzado por aprender bien su oficio. Bendito es el Abacadosh, bendito es Yahweh, entonces yo le puse mi mano, a lo mejor él dijo, nada más me hizo un cariñito, sí, sí, le hice un cariño, pero lo bendije en el hombre grande y es una Mashiach. ahora, ¿qué es estar en la, qué es ser cabeza? Anoten esto, hacer la voluntad de lojín, hacer la voluntad de lojín, eso es ser cabeza, eso es ser cabeza, amados, sí, amén, entonces si hacemos la voluntad de lojín, seremos cabeza, aleluya, ahora tomen esto en cuenta, mucho en cuenta, no nada más apunten, háganlo por obra, amados, yo sé que muchos sí lo hacen por obra, pero háganlo por obra y vas a ver la bendición del Abacadosh, pon atención a tu trabajo, a las indicaciones que se te dan, eso es a nivel general, tendrás bendición, tendrás bendición, pero si tú no respondes a las necesidades que se te están demandando, pierdes lo que tienes, eso es muy importante, entonces todos tenemos que estudiar cada quien en su profesión y en la medicina cada quien, siga por favor. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles, pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahu Etolojín para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir y Yahu enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. ¿Te das cuenta? Fíjate muy bien como lo dice castigo, mira, a causa de la maldad de tus obras, anótalo, subrayalo, es por las obras de cada quien, no es un castigo, es el resultado de sus acciones, de sus malas, de sus pésimas acciones y entonces si una persona tiene pésimas acciones deja a Yahu, aquí lo dice, por las cuales me habrás dejado. Cuando una persona dice ya no quiero venir a la congregación, no es tanto que deje de venir a este lugar, sino que quiere dejar a Yahu, y se acabó, eso es todo, vamos, no nos hagamos, es traducido a, bueno, yo ya no quiero venir a la congregación, que se te ha hecho, se te ha golpeado, se te ha quitado tu dinero, se te ha hecho mal, se te dio un ministerio, se te bendijo, etcétera, 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 no, no es dejar el lugar, es dejar a Yahweh, no me equivoco, es así, es dejar la comunión con el Eterno y la comunión con los Kadoshim, es eso amados, no nos engañemos, sigue, Yahweh traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ella. Ahora, anoten por favor, este de 21, crisis moral, miedos y preocupaciones, eso es lo que le pasa a la gente que deja Yahweh, no va a tener Shalom, crisis moral, miedos y preocupaciones, y como se va a poner la situación en crisis económica que ya hay, que ya hay, que se agarren los que estén en pecado, pero los que tenemos a Yahweh, somos cabeza porque es el máximo de nosotros, anhelo servir a Yahweh, estar con Yahweh, etcétera, etcétera, vamos a seguir adelante, adelante, y entonces no nos va a dejar el abacador, nada nos va a faltar, aleluya, pero los demás, sí, que se agarren porque les va a ir muy mal, porque no están guardando bien la Torah, ahora anoten esto por favor, aparte ahí mismo en sus apuntes, aún en tierras extrañas, Yahweh no abandona y habrá éxito en todo, bendito es el abacador, entonces podemos estar hasta acá, pero Yahweh nos bendice y no nos abandona, bendito es él, para eso hay que ser, ay por favor, pongan atención, tú tienes que ser responsable en tu trabajo, etcétera, etcétera, todo, tenemos que ser muy responsables en nuestro trabajo, amados, es algo que el mexicano por naturaleza trae ser flojo, no hacen san lunes, no les interesa, ellos descansan el domingo, que es un día de descanso para ellos y todavía el lunes también y llega todavía borracho a trabajar el martes y el jueves ya está otra vez tomando alcohol, o sea, esa mentalidad tiene el mexicano, aunque sea de corbata y de traje y muy elegante, el licenciado, el doctor Pulano, es lo mismo, porque muchas veces piensan que nos estamos refiriendo a que como tiene conceptos algunos países que nada más el mexicano es aquel que está con sombrero de charro, con una botella y en un nopal, no, esto es desde la alta hasta la más baja en clases sociales que para nosotros eso no existe, ahora, sigue, Yahweh te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo y te perseguirán hasta que perezcas y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro, tremendo, sigue, dará Yahweh por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas, Yahweh te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra y no habrá quien las espante, Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado, Yahweh te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu y palparás a mediodío y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve. Tremendo, ¿quién quiere eso? Ahora sobre esto ya he ministrado, tis, tuberculosis y demás, la esquizofrenia, todo aquello, pero vamos a aprender algo más porque eso ya lo ministré. Pero antes de eso, miren, viendo un canal de televisión de cocina en un momentito así salió un Casa de Judá, sí, es Casa de Judá, no se vayan a espantar de lo que voy a decir y él dijo soy judío pero me gusta el cerdo y comió cerdo y hasta náusea para apagarle a la televisión a ese hijo de Satanás. Eso es muy común. Ahorita hay canales también de cocina donde cocinan judías y etcétera, etcétera, no guardan bien el Shabbat, comen camarones, comen, ¿no vendrá juicio? Va a venir juicio, claro que sí va a venir juicio. Es terrible eso, ¿no? Ver eso. Ahora, fíjense muy bien, del 29 vamos a analizar y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Fíjense muy bien cómo dice la Torah. A ver, leanlo ustedes. Omen. Hasta ahí nada más. Y palparás a mediodía como palpa el ciego. No está diciendo que va a un ciego, es un ciego. Ya voy terminando. No está diciendo que es un ciego. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve. No dice y palparás a mediodía porque estás ciego. No, no dice eso. Y palparás a mediodía como palpa ¿qué? El ciego en la oscuridad. Entonces, pongan esta explicación con signo de interrogación amados y con gozo. Ya voy terminando la mediodía. ¿Acaso es más peligroso? ¿Acaso es más peligroso para un ciego andar en oscuridad y a plena luz del día? ¿Acaso cómo dice la pregunta amados? A ver, es que miren, muchos han hecho este experimento de ustedes. Salen fuera de tu casa donde hay sol, está el sol. ¿Sí me siguen? En la mediodía. Y entonces, no sé cómo mirar a un ciego, pero voy a hacer un... Entonces, han cerrado los ojos y ven rosadito porque ves, estás viendo, las retinas están funcionando. Aunque tenga los ojos cerrados, estás percibiendo la luz del sol. No, un ciego no ve así, no ve más bien. ¿Sí se entiende? No hay luz para él. No es que nosotros cerremos los ojos a ver cómo... No, si nosotros cerramos ahorita los ojos, a ver si cierran los ojos. ¿Estás viendo la... ¿Hay luz todavía? ¿Sí o no? Sí. Y si te pasas la mano, la vas a ver todavía. No, no se refiere a eso. Entonces, la pregunta es, ¿acaso es más peligroso para un ciego andar en la oscuridad que a plena luz del día? Se refiere a esto la Torah. Que en el día lo podrán ayudar. al ciego. Pero en la noche no lo podrán ayudar. Ahora, ¿a qué se refiere la Torah? Que va a andar confundido a ciegas, espiritualmente hablando, y nadie le ayudará. Bendito es el abacado. ¿Sí quedó clara la explicación? Entonces, ¿va a haber? Sí, va a haber, porque no está diciendo que es ciego. Ahora, pero a un ciego, en el día lo puede ayudar una persona a cruzar la calle, etcétera. Pero si el ciego sale a la calle donde prácticamente no hay gente, ¿quién lo va a ayudar? Eso es a lo que se refiere a nuestro abacado. En el día vemos a una persona cieguita, bueno, invidente, pues, lo ayudamos a cruzar la calle. Lo debemos de ayudar. En la noche, si sale el ciego, ¿quién lo va a ayudar? No hay nadie. Bueno, es la explicación a lo que va el Eterno es esto, a decir esto, así como nadie ayuda a un ciego en la noche, así tú vas a estar. Nadie te va a ayudar. Esa es la explicación, es el trasfondo, no está diciendo que sea un ciego, sino como un ciego, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Nadie lo va a ayudar, nadie lo va a ayudar. Ahora, vamos a leer hasta el 32 y ahí terminamos. Te desposarás como mujer y otro varón dormirá con ella, edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Esa es una maldición de adulterio y pongan atención, no recuerdo si quedó grabada en el tema de liberación, pero aquí se refiere a las maldiciones de adulterio, es que el adulterio, más bien el divorcio, perdónenme, el divorcio es una maldición que va de generación en generación, de generación en generación. Tú analiza la historia hacia arriba, claro que generalmente es por adulterio, no digo que sea la única causa, pero mira hacia arriba, generalmente somos pocos los que somos fieles, a Yahweh y como varones a nuestra esposa, pero tú analiza, a ver, mis abuelos, ¿qué problema tuvieron? Mis abuelos paternos, maternos, se divorciaron, no se divorciaron, el tío fulano, la tía fulana, ¿cómo viven? vas a ver que es un desorden el mundo, es un desorden hermanos, a esto se refiere el 30, el divorcio, el divorcio, es una maldición y los demonios van y destruyen los hogares, tú sabes si te vas a dejar, no te dejes, a eso se refiere el 30, ¿sigue el 31? tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él, tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto, tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Ahora, este 32, este 32 es vendidos, vendidos, llevados o asimilados, que es muy diferente. Fueron vendidos como esclavos o llevados al cautiverio, eso es otro, o asimilados. Es diferente, ¿sí? Vendidos como esclavos, a ver, repite conmigo, vendidos como esclavos o llevados a cautiverio. Ahora, pongan atención, casa de Judá fue vendida como esclavo, vamos a estudiar más en los profetas, fueron llevados a cautiverio, pero ahorita el problema no es tanto, viene la tribulación, que se han vendido, ahorita nadie es vendido prácticamente, no son llevados, el grave problema es que no se dan cuenta, están siendo asimilados, no este judío dice que es judío y le gusta comer cerdo, ya está asimilado, es como si hubiera sido llevado cautivo, está cautivo por el diablo, vendido, llevado o asimilado, ahora, con esta explicación termino, porque este capítulo lleva un poquito más de tiempo, amados, ahora, cuando dice aquí, pongan atención, pongan atención, cuando dice, a ver, asimilado, a ver, este es un yehudí, voy a poner este ejemplo, disculpen, siempre me gusta poner botellas así para explicar, este es un judío, lleva bien la Torah, de repente empieza a tener amigos goím, etcétera, jajaja, jojojo, que mira, para qué te vas el viernes a la sinagoga o a la queguilá, mejor vente con nosotros a tomar unos tragos, unas copas y hay hasta mujeres, etcétera, qué es lo, a ver, si me están entendiendo, escuchando, perdón, bueno, va a asimilarse a ellos, esa es la palabra asimilaciones que se va a aparecer a ellos, dice la Torah, la Tanaj, en los profetas, que ellos se conviertan a ti, no tú, a ellos, así dice, entonces la palabra asimilado, no, es que tienen las mismas costumbres, ya no, es que ya, sí, tienen las mismas costumbres, pero hay que explicarlo así, se asimila, se asimila, se parece ya a un goy, perdió su identidad, ese es el problema mayor ahora, pongan atención, pongan mucha atención, se han hecho conteos de toda la gente que se perdió en el holocausto, y eso lo hablaba yo con Buenaj, que vino de otro país, ahora que fue la fiesta de Sukkot, pongan atención, el conteo que se hace actualmente de la casa de Judá, ¿qué dije? Aleluya, bueno, es de tantos millones, no, no se ha recuperado, pongan atención, por favor, no se ha recuperado el número de los que fueron muertos en el holocausto, no, no es tanto eso, es que no están, porque están asimilados, a ver, se toma un registro, se toma un registro y se dice, tanta casa de Judá, guarda Torah, aquí están, aquí están, van a saber, yeshibot, aquí ya está, pero mucha gente ya se asimiló tanto que hasta los apellidos se cambiaron, y entonces el conteo es inexacto, porque aproximadamente se calcula que son 14 millones de Yehudim, de casa de Judá, pero no es así, son más, nada más que están asimilados, si se entiende, si se entiende, ahora, uno va a Israel y entonces ve uno carriolas y carriolas y carriolas, porque es la mitzvah de tener muchos hijos, ellos quieren recuperar, aleluya, lo que perdieron en el holocausto, bueno, tal vez no se ha alcanzado esa cifra, pero muchos millones están asimilados, no guardan Shabbat, no guardan nada en la Torah, su vestimenta deja mucho que desear y comen cerdo, entonces, no es tanto que no se haya recuperado, sino que están asimilados, cierra tu Tanaj, por favor, aleluya, bendito es el abacadoso y bendito es Yahweh, y vamos a ponernos de pie, el Eterno es bueno, él no se equivoca, hoy no vine enojado, el Eterno nos está hablando fuerte, aleluya, y cuando yo siento ministrar así, es porque algo está pasando y hay que apretar otra vez, el Eterno es sabio, el Eterno es sabio, si estoy ministrando así, es porque es necesario, ahora, con todo esto que aprendimos, vamos a hacer una oración de fe, amados, no perderle el ánimo a los kadoshim, Abba Kadosh, en el nombre bendito, de Yahshua HaMashiach, Abba, me comprometo a guardar mejor tu Torah, fuerte, me comprometo a guardar mejor tu Torah, fuerte, me comprometo a guardar mejor tu Torah, yo no quiero asimilarme otra vez, tú me has asimilado, yo no quiero asimilarme a los goyim, yo quiero asimilarme a tu Torah, estar en tu Torah, guardar tus mandamientos, vivir en Kedusha, Abba, he aprendido bastante hoy, te doy toda la Abba por la lección, porque es tu palabra, no la del hombre, en el nombre bendito, de nuestro don Yahshua HaMashiach, Amén, ve Amén, Aleluya, gozo. Amén.